Con nosotros nuestro viejo amigo y colaborador de esta noche María Sela en temas de salud, sobre todo temas infecciosos, porque es infectólogo Carlos Rodríguez, que hace poco fue víctima del COVID-19, precisamente el cazador cazado. Decía yo, bienvenido, ¿cómo estás, Carlos? Pues muy bien, gracias a Dios, salí muy rápido del COVID. Pero tienes post-COVID, porque me acabas de preguntar, pero tú sabías que a mí me dio COVID-COVID, pero sí, Carlos, tú y yo hablamos del COVID. Tienes nieblas mental, yo estoy padeciendo dolores en el cuerpo, en las articulaciones, cansancio, el post-COVID es peor que el COVID de ahora. Pero fue muy rápido y realmente no me siento ningún síntoma ya hace tiempo. Ya juzgaré yo. Hablemos de la tormenta perfecta, Carlos. En este momento la positividad del COVID subió a 22 diarios. No es lo mismo que hace dos años, hace que el diciembre del 2020. Ni que hace semanas atrás tampoco. No, ni que hace semanas atrás. El Omicron está dando de una forma leve en la mayor parte de las personas. Sin embargo, hay que aclarar que no todo el mundo se hace prueba. Y la misma OMS, OPS, ha dicho que realmente quizás el aumento en la región de... Ellos hablaban en noviembre del 17%, puede hacer más desde el punto de vista de que mucha gente no se hace prueba. Ya la gente no quiere hacerse más pruebas. Sin embargo, es peligroso porque el que tiene riesgo para complicarse debe ir a evaluarse al médico. Debe evaluarse y saber que el médico decida cuál es su riesgo, cuál es su estatus. Si es leve, si es moderado o severo. No puede quedarse en casa. Y te voy a decir algo por qué. ¿Por qué? Porque implica tener elevación de pruebas proinflamatorias que pueden comprometer su vida después. Puede tener compromiso de coagulación. A la larga. Ni tan a larga. Y personas que pueden infartar de repente. Puede ser que tuviera un COVID que se minimizó como una gripecita y que era alguien de riesgo. Que tenía que ser evaluado. Pero para agregarle a eso, que aquellas personas que tengan la gripe y que no se quieran hacer... Que tengan síntomas de gripe y que no se quieran hacer la prueba del COVID. Que se pongan una mascarilla para que no vayan por ahí transmitiendo lo que podría ser un COVID. Pero fíjate que es importante que sepan cuál es. Porque están circulando varios virus respiratorios. El sincitear. Y ahí hablamos de la tormenta. El sincitear respiratorio, influenza, que hay bastante. Y es fea. Influenza y puede matar también. Ese es peor que el COVID. Claro, claro. Se calcula que alrededor de 650 mil personas por año mueren por influenza. Pero no es tan contagiosa como el COVID. Sin embargo, las personas están de cerca, piensan que no van a contagiar a nadie. Puede estar pasándolo a personas de riesgo. Por esa razón, tienen que estar claros. Y el uso de la mascarilla se impone. Porque si hubiesen usado mascarilla, no hubiese habido la cantidad de casos que explota ahora en cantidad de contagios. Pero tú usas más mascarilla que nadie y te dio COVID como quieras. La llevó mi mamá a mi casa. Increíble. Así es como pasa. Todo ese tiempo cuidándolo a 92 años y ella fue la que fue y lo llevó. Doctor, hay algo que se pregunta mucha gente. ¿Qué opina usted de poner las vacunas del año pasado cuando ahora lo que tenemos es la variante XBB? ¿Y cuáles son las medidas que se deben tomar en este momento, además de la mascarilla? ¿Deberíamos volver otra vez? No al confinamiento. Ni lo mencione, Camila. Porque Dios mío, señor, padre, yo no me voy a pasar una Navidad. No hace sentido. Pero ¿qué medidas como autoridades sanitarias debemos estar tomando en este momento con esta tridemia? El que realmente tiene un tiempo que se puso la última dosis debe ponerse el booster. Independientemente de que el booster no sea la bivariante, que es la última, que es el último booster que existe para Pfizer y Moderna. Aquí le dicen bivariante. Bivariante. Que fue la última que salieron en relación al B4 y al B5, B5, en ese momento. Pero es la última booster. Pero si no existe ese, el que tiene el convencional, póngase el que esté para mejorar la respuesta inmunológica de anticuerpos contra el virus. Esto es lo que debe hacer. Entonces la gente comienza a elucubrar. Pero además de esto, vacunarse contra influenza, por Dios. Me acabo de vacunar en el camerino. El doctor me trajo mi vacuna de influenza y me la colocó antes de salir al aire. Y es vergonzoso. Y estoy bien, ¿eh? No estoy mal, no me siento mal, ni me dolió siquiera. Es vergonzoso porque la vacuna llegó desde septiembre y la gente ahora es que la está buscando. Pero, Carlos, estoy promoviéndola y no me digas que es vergonzoso. Claro, porque desde septiembre. Y que lo más importante. A la gente a la que le gusta es terrible. Es lo más importante, que el efecto y la duración máxima para tener protección es 14 días después. O sea, no es que ya tú estás completamente libre. Por eso comienza en septiembre, octubre la vacunación para que cuando llegue la temporada más fría, más confinado, la gente en su casa, pues obviamente haya menos contagios. Y el sincicial respiratorio, que antes básicamente se da de importancia. ¿Cómo es que se llama eso? ¿Sincitial? Sincicial respiratorio. Sincicial. O sincicial respiratorio. Ok. O respiratorio sincicial, puede ser de alguna manera. ¿Le está dando mal a los niños? Es más frecuente en los niños tradicionalmente. Sin embargo, uno de cada seis infectados requiere hospitalización. Y es importante porque este virus tiene un componente que hace que el mismo sistema inmunológico a nivel pulmonar, como que se secuestre un poco, hay un reclutamiento de la célula inmunológica y haga que se pueda hacer más severo el cuadro. Y va a conducir a cuadros más severos en asmáticos, por ejemplo, adultos, y en personas que tienen problemas pulmonares crónicos, como los fumadores. Y sinusitis, por ejemplo. Un cuadro respiratorio un poquito más grosero, que obviamente, en sentido general, para la persona normal no tiene tratamiento. Pero los inmunos comprometidos, los pequeñitos y los adultos mayores pudieran verse complicados bastante. Es más, se le atribuye que alrededor del 10 al 15% de las neumonías crónicas en la comunidad son por este virus. Por eso es importante el diagnóstico. ¿Ok? Porque esto es una amenaza, una amenaza grande. Hablamos de que adultos mayores, más de 60 años, casi 360 mil hospitalizaciones y 24 mil muertes en los países desarrollados. Pero la influenza, por ejemplo, aquí no la están poniendo gratuitamente antes de los 65. Bueno, el Estado tiene un programa para exactamente población de riesgo, los pequeñitos, los adultos, los adultos mayores. Pero después de los 60 años debería ser gratuita. Pero para los adultos mayores y personas de riesgo está. Debería ser gratuita después de los 60, antes de los 65. Sí, está por el programa nacional. Pero independientemente de eso, está libre en el mercado para que se la ponga a todo el mundo la vacuna tetravalente contra el virus de influencia. Gratuita. Tiene dos componentes de A, no, dos componentes de A y dos componentes de B. Para el Estado está restringida, especialmente para esas personas de riesgo, pequeñitos y adultos mayores o personas que tienen problemas de salud. Doctora. Eso lo tiene por razones económicas. Bueno. Hay otra cosa, además de esta tridemia que dan los tres virus juntos, que hay gente que se saca en el palo como yo, que me dan todos los virus. Sí, puedo tenerlos. Porque no se quita, la bendita gripe no se va y uno se trata y se trata. Que también quisiera hablar de con qué se trata la gripe. No solamente esto. No se sabe beber té de cebolla, té de jengibre, té de que sí, antibióticos y nada. Por eso es que es bueno diferenciar cuál de los virus es, porque para influenza tú tienes el Oseltamivir, que vas a tomarlo dos veces al día por cinco días en los primeros días y vas a cortar la transmisión y a cortar la sintomatología. Por eso el diagnóstico, no quedarse en la casa. O sea, todo el mundo sabe que hay muchos virus. Hay otros virus respiratorios circulando, pero que no tienen tratamiento. Eso te iba a decir. Pero para saber hay que hacer el diagnóstico. Hay metaneumovirus, hay rinovirus, que son muy frecuentes, adenovirus. Todos ellos están. Pero ¿cómo voy a saber si no voy al médico y si no me hago la prueba? Una cantidad de gente con sinusitis, que yo estoy viendo que nunca habían tenido ataques de sinusitis y que creen que solamente se le va a quedar aquí, pero hay algunos que ya están mirando a los pulmones. Porque la co-infección existe, co-infección de uno o más virus en primer lugar y hasta tres. Y no solamente eso, bacteriano. Secundariamente un proceso viral. Por la misma situación, muchas veces la gente tomando medicamento para resecar las vías respiratorias, contribuye a que bacterias proliferen y tenga un cuadro bacteriano secundario. Entonces ahí viene una neumonía, que la neumonía mata también. En Estados Unidos, para que tengan una idea, comparando 2021 con 2022, en lo que va del año, el doble de la cantidad de casos de virus sin sinusitis respiratorios, doble en este año, comparado con el año anterior. ¿Y por qué? Bueno. ¿Alguien tiene una explicación? Bueno, todo este problema del clima es importante. Toda esta, la gente se volcó a la calle y no se protege absolutamente. Pensó que ya estábamos libres de COVID. Nunca estábamos libres de COVID. Sin embargo, ahí tenemos esta conjugación. Y no solamente eso, vacunarse contra influenza va a disminuir también los efectos graves de COVID. Está perfectamente demostrado en estudios. O sea, que tenemos que estar protegidos. Pero igual. Si te dio COVID, ¿cuánto tiempo puedes tener inmunidad en contra de otra, otra, una reinfección? Es que, fíjate qué pasa, las nuevas variantes tienen la capacidad muchas veces de burlar toda esta situación, toda esta producción de anticuerpos que tú tienes. Y por eso son tan contagiosos. Fíjate que la mayoría de problemas respiratorios, bueno, tienen influenza y estás vacunado y estás protegido. O te dio ese virus, no te va a volver a dar inmediatamente. Pero, sin embargo, con estas nuevas variantes parecería como que es otro, parecería como si fuera otro y burla un poco la inmunidad. Por eso es que hay que cuidarse. Ahora, medidas. Vacunarse contra influenza. Las personas de riesgo. Influenza implica, desde seis meses en adelante, todo el mundo, principalmente las poblaciones que tienen riesgo, que tienen enfermedades que comprometen el sistema inmunológico, las embarazadas, los obesos. Ok, las personas que tienen cáncer, que tienen VIH, que tienen un compromiso inmunológico importante. Vacunarse contra influenza. Problemas que tienen problemas cardíacos, pulmonares, hepáticos, diabéticos. Todas esas personas están en riesgo mayor de tener un cuadro grave. De influenza. De influenza. Entonces, ¿por qué no vacunarse? Sí, 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 todavía no tiene vacuna. Pero, gracias a Dios, los estudios muestran, en los últimos estudios hay vacunas ya casi en el tapete que van a estar disponibles para vacunarse. Y el medicamento para el COVID que acaba de llegar a República Dominicana, el pro... ¿Cómo se llama? Paxlovit. Paxlovit. Paxlovit, exacto. Es una medicación oral. Que iba a venir la representante de Pfizer el viernes pasado, pero por un ligero problema no pudo venir. El jueves. El jueves pasado, exacto. Sí, fíjate, excelente porque sería una terapia oral, así como es el Oceltamivir. Pero no para todo el mundo. No, principalmente el medicamento tiene muchas interacciones medicamentosas con otros productos. Se lo dieron a Biden. El adulto mayor tiene mucha medicación que toma normalmente y habría que valorar muy bien por un médico experto para que sepa si puede tomar o no Paxlovit. Eso es una cosa muy importante. Y los primeros días, si lo tomas por cinco días, dos veces al día, va a tener esa disminución y va a tener un efecto casi de eficacia similar a lo que es el Rendecivir intravenoso. Pero eso es para personas que tienen condiciones muy especiales. Pero personas que tienen riesgo y que están perfectamente estratificadas por un médico cuál es el riesgo para tener que tomar el antiviral y cómo tomarlo. Con qué y con qué es compatible dentro de los medicamentos que toma el anciano o el adulto mayor o una persona joven que tenga otro problema de salud. Entonces hay que tener muy claro esto porque para el adulto mayor muy poco se habla o para el adulto en general sobre la vacunación. La vacunación del adulto es una realidad y todos tenemos que tener nuestro esquema de vacunación al día. Vacunas contra el neumococo que se ponen los pequeñitos, pero los adultos se olvidaron de que también lo necesitan y los mayores de 60 años. Y el booster contra tosferina que viene incluido en la vacuna que está el tétano y la difteria, pues es importante para prevenir neumonía. Neumonía, la enfermedad neumocócica, por ejemplo, es la primera causa de muerte prevenible por vacunación en niños y en adultos mayores. Y ahora con toda esa campaña antivacuna que se le hizo a las vacunas de COVID-19, mucha gente ya ha generalizado y ha dicho no vacunas de ningún tipo. Sin embargo, ese es el gran error. Pero la mejor vacuna para los antivacunas es la información. Yo creo que informar adecuadamente ustedes como comunicadores, llevar ese mensaje claro de que esta información es la correcta, es lo mejor. Y dejar de teorizar con cosas tontas que ya realmente no tienen sentido a estas alturas. Y para cerrar, el post-COVID, el cuidado, que si aquellas personas que están padeciendo síntomas todavía en este COVID que está más light, más ligero, menos agresivo, que para el que tenemos mayores defensas por las vacunas o porque hemos tenido infecciones previas, todavía el post-COVID puede ser incluso peor que la misma infección. Siempre lo he dicho, lo importante es que no te dé aunque sea leve porque algún grado de inflamación tienes y puede persistir. Y por eso, inflamación hasta cardíaca, aunque tenga un cuadro leve. Entonces, el post-COVID sí existe y seguirá existiendo porque hay una inflamación a toda la economía humana dentro del organismo. Y por esta razón vienen síntomas articulares, problemas autoinmunes, producción de anticuerpos que te van a dar ese dolor articular, que te van a dar ese malestar, un cansancio que pudiera prolongarse. Terrible. O sea, hay una serie de cosas secundariamente que van a suceder en el post-COVID. Y hay que estar alerta a esto. Gracias por haber estado con nosotros, Carlos. Y ojalá que se te recupere la niebla mental que te ha dejado el post-COVID. Bueno, con lo que la voy a decir. Es de broma. Y quiere empatar todo. Es por darle cuerda, es por darle cuerda. No, no, yo creo que tú no tienes ni post-COVID ni, 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 ni. Yo creo que a ti ni te dio COVID, eso fue lo que tú dijiste. Gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a conocer esta voz maravillosa. Una locutora, pero además especialista en los audiolibros. Es nuestra, es reconocida, premiada y da charlas internacionalmente. Vamos a conocer un poco más, aunque hemos tenido el año pasado, recuerdas, o este mismo año, algún que otro de estos locutores dedicados a este oficio maravilloso de leer para otros, que no es leer, es casi interpretar. Para otros vamos a conocer más sobre este oficio con ella. Estamos en... ¡Vamos a conocer! ¡Vamos a conocer! ¡Vamos a conocer! ¡Vamos a conocer!